Hernández Rojas, subsecretario de Inclusión para el Bienestar Social y Secretaría del Bienestar. El licenciado Diego de la Cruz, subsecretario en la Secretaría del Gobierno de Oaxaca. El licenciado René Ricardo Limón, concejal del Ayuntamiento de Oaxaca. La mano se acompaña el licenciado Benjamín Anuar Mérida Díaz Ordaz, director de asesoría y patrocinio jurídico de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca. Isabel Ríos Javier, cíntico municipal del Ayuntamiento de la Villa de Sanchila. Sonia Manavi López Díaz, diputada subsecretaria de la licenciada Luisa Cortés. Está también Alejandro Isabel López Corral, expresidente municipal de San Pedro Isla Huaca. Nos acompaña también la licenciada Itzel Armidia Aquino García, refidora de salud y asistencia social. Está la contadora Reina del Carmen Quiroz Enríquez, diputada suplente del Distrito 15. También nos acompaña Miriam Jiménez Gil, mujer empresaria mojaqueña. José Montanegro Miranda, delegado de gobierno del Distrito 12. La contadora Irma Echel Peralta Vázquez, refidora de proyectos productivos de Santa Cruz, Juntotán. Se encuentra también el licenciado Miguel Bautista López, referente estatal de Morena en Oaxaca. Y también nos acompaña la licenciada Gabriela Díaz Pérez, Edil de San Casito, Amilpas. Están, por supuesto, también su padre y madre del presidente electo, Josefina Delgado Miranda y Alfredo Pérez. Y sobre todo, gracias a ustedes, que también se dan lugar en este espacio tan primordial aquí, en San Pedro Islahuaca, para esta toma de protesta. Aprovechamos para agradecer también quienes a través de la transición en vivo, a través justamente de las redes oficiales de San Pedro Islahuaca, nos están siguiendo a través de esta vía para poder también ser testigos de este momento histórico. También se encuentra con nosotros Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Está también con nosotros la licenciada Nati Bob Jiménez, secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. También del BIF Estatal está con nosotros Gabriela García Ramos. Gracias. 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 Y mientras el presidente electo continúa saludando a los presentes, le brindamos un fuerte aplauso también pues en breves instantes vamos a llevar a cabo también este protocolo formal para dar inicio con esta administración transformadora de San Pedro y Slava Huaca. Presidente de la Villa de Sachila, bienvenido a San Pedro en su casa. Muchas gracias a todos. Recibimos también aquí al frente al presidente electo, el recto Pérez del Lado, para dar inicio con este evento. Gracias. 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 Me queda para acá también. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Venimos a todas y todos formados y lugares para dar el paso también al acto cívico que va a estar a cargo de la Policía Nacional Bancaria Industrial y Comercial, PABIC. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con esa solemnidad vamos a entonar el himno nacional mexicano. Gracias. 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 de convocarlos a este evento es para llevar a cabo la sesión solemne de instalación de Cabildo del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pérez de Oaxaca, Distrito del Centro Oaxaca, para el periodo constitucional 2023-2025, haciendo costar la presencia de su servidor, Roberto Camerino Pérez Delgado y los ciudadanos, Cristina Clotilde Díaz Pérez, Ali Amador León Reyes, Georgina Rosalba Torres Pérez, César Román Medina Díaz, Blanca Marisela Pérez Ramos y Juan Manuel Solizar, concejales que fueron electos en las elecciones pasadas de fecha dieciséis de octubre del dos mil veintidós. Como es bien sabido, por costumbre de nuestro municipio, la designación de secretario municipal se llevará a cabo en fechas posteriores, como lo establece nuestros usos y costumbres. Por tal motivo, en mi carácter de presidente electo de este órgano de gobierno municipal, con la facultad que me confiere la ley para llevar a cabo este acto, realizaré el pase de lista correspondiente para verificar que se encuentren presentes las y los ciudadanos que fuimos electos como concejales para el periodo constitucional dos mil veintitrés dos mil veinticinco. Presidente municipal, Roberto Camerino Pérez Delgado. Presente. Síndica municipal, ciudadana, Cristina Claudilde Díaz Pérez. Regidor de asienta, Alí Amador León Reyes. Regidora de obras públicas, Blanca Maricela Pérez Ramos. Regidor de salud, César Román Melina Díaz. Regidora de educación, Georgina Rosalba Torres Pérez. Regidor de seguridad, Juan Manuel Solís Sáenz. Estando presentes, todos los concejales, se declara la existencia del coro ilegal para la instalación de la presente sesión, por lo que solicito a los y a las presentes ponernos de pie para la instalación de la sección, siendo las catorce horas con cuarenta y dos minutos del día primero de enero de dos mil veintitrés, se instala la presente sesión de cabildo, le conformará con lo establecido en el artículo cuarenta y ocho de la ley orgánica municipal del estado libre y soberano de coca, por lo que todos los acuerdos que se tomen serán legalmente válidos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pueden tomar así. Primeramente, les haré conocer el orden del día. Segundo, declaratoria del coro ilegal. Tercero, instalación legal de la sesión. Cuarto, aprobación del orden del día. Quinto, toma de protesta del primer concejal al cargo del presidente municipal. Sexto, toma de protesta de los concejales que integrarán el honorable ayuntamiento constitucional del municipio de San Pedro de Iztlahuaca, distrito del centro Oaxaca, para el periodo constitucional del primero de enero del año dos mil veintitrés al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticinco. Octavo, clausura de la sesión. Compañeros y compañeras concejales, se somete a su consideración la aprobación del orden del día precisado con anterioridad, para el efecto de que los que estén de acuerdo con el mismo lo manifesten con voz y voto, y los que no estén de acuerdo se abstengan de realizar la respuesta. En consecuencia, una vez realizada la votación del orden del día, esperemos su voto, señores concejales, si están a favor o en contra del orden del día. Se tuvo un total de siete votos realizados por los concejales, presentes en esta sesión de cabildo y cero abstenciones. Por lo tanto, se tiene como aprobado el orden del día de la presente acta de instalación de cabildo. Tomando en consideración que los puntos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del orden del día precisado anteriormente han quedado superados, lo procedente es continuar con la protesta de ley al cargo del primer concejal electo, de acuerdo a la constancia de Validez, que es pedida el veinticuatro de diciembre del año dos mil veintidós por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca. En tal razón, tomando en consideración lo que disponen los artículos ciento cuarenta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y el treinta y seis de la ley orgánica municipal del Estado de Oaxaca, se procede a tomar la protesta de ley al primer consejal como presidente municipal. Un poquito a la universidad de la Constitución Política del Estado de Iso Muy buenas tardes a todas, a todos. Ciudadano Roberto Camerino Pérez Delgado, presidente electo del municipio de San Pedro, Islahuaca, Centro Oaxaca. ¿Protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo del presidente municipal que el municipio le ha conferido? Sí, protesto. Y si no lo hiciera así, que la nación, el Estado y el municipio de San Pedro, Islahuaca, Centro Oaxaca, se lo demande. En virtud de haber tomado protesta como presidente municipal constitucional del municipio de San Pedro, Islahuaca, pertenece al distrito del centro de Oaxaca, me dirijo a los C, Cristina Clotilde Díaz Pérez, Alí Amador León Reyes, Georgina Rosalba Torres Pérez, César Román Merina Díaz, Blanca Marisela Pérez Ramos y Juan Manuel Solizarte, concejales electos, tomando en consideración de la constancia de validez de fecha 24 de diciembre del año 2022, expedida por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, con la finalidad de que atendiendo lo que dispone el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Oaxaca y el artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, tomar la protesta de ley correspondiente para ejercer el cargo público del que le fueron electos. Ciudadanos, Cristina Clotilde Díaz Pérez, Alí Amador León Reyes, Georgina Torres Pérez, César Román Medina Díaz, Blanca Marisela Pérez Ramos y Juan Manuel Solizarte, con los concejales electos del Honorable Ayuntamiento Constitucional para el periodo 2023-2025 y que se encuentran presentes en esta instalación del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pérez de Oaxaca, perteneciente al Distrito del Centro Oaxaca, protestan, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes de los cargos públicos que les serán asignados en la primera sesión ordinaria de cabildo que se lleva a cabo por este Ayuntamiento Municipal, como lo señala el artículo 43, parágrafo primero, fracción 34 de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y que los ciudadanos de este municipio les han conferido a lo que los concejales mencionados enseguida. Y así, si así no lo hicieren, que la Nación y el Estado y el municipio se los demanden. De esta manera, y la Nación a lo que disponen los artículos 30, 31, 36, 41, 45, 46, párrafo primero, fracción tercera, 48, 49, 50, 68, párrafo primero, fracciones 1, 4ta y 35 y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el ciudadano Roberto Camilino Pérez Delgado, presidente municipal constitucional, una vez desarrollado los puntos a tratar en esta sesión solemne de instalación de cabildo y quedando pendiente el penúltimo número de esta sesión, en mi carácter de presidente municipal constitucional, con fundamento en lo que dispone el artículo 68, párrafo primero, fracciones 1, 4ta y 35 del referido ordenamiento legal, si no hay otro punto que retratar, declaro que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Pedro de Estrabaja para el periodo 2023-2025 queda legalmente instalado, siendo las 14 horas con 52 minutos del día primero del mes de enero del año 2023. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta forma, culminó la sesión solemne que instaló formalmente los trabajos de esta administración 2023-2025, juntos transformaremos nuestra historia. Les damos un buen aplauso al presidente municipal constitucional y a su placer. A continuación se realiza la entrega del bastón de mando al presidente municipal constitucional y a cargo del Consejo de Ancianas y Ancianos de la Población. En su representación, el ciudadano Alfonso Alenillo. Gracias. 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 Les pedimos, por favor, se pongan de pie para este momento. Señor presidente municipal constitucional, para mí es un gran honor participar en este momento como personas mayores, en representación de todos los adultos mayores, entregar este bastón de mando, porque este bastón significa poder, que también hace 30 años exactamente, por ser este, digamos en este día, pero del año 93, 95, que me tocó ejercer la presidencia, ya también lo tuve en el poder. Y ahora, en vista de que, pues no está la autoridad, yo lo hago en nombre de todos los ancianos de San Pedro Esclavar, con mucho gusto. Señoras y señores, recibo este bastón de mando que me entrega en nombre y representación del Consejo de Ancianos y de los ciudadanos y ciudadanas de San Pedro Esclavarca, el ciudadano Alfonso Medina Escobar, para representar a mi pueblo con mucho orgullo y con mucho respeto, respetando siempre los usos, costumbres y tradiciones del pueblo de San Pedro Esclavarca. Muchas gracias. Gracias. Y la letra para el pueblo de San Pedro Esclavarca. Muchas gracias. Recibo, recibo el don de mando, de manos de una persona adulta mayor, en virtud de que la autoridad anterior no se presentó. Y como ya tengo protestado, voy a ejercer esas funciones en beneficio de la comunidad. Muchas gracias a todos por esa confianza que tuvieron en nosotros. Gracias. Buenas tardes. Se hizo entrega del bastón de mando a la síndica municipal a cargo de la ciudadana Enelina Ramos Díaz y ahora mismo se hace entrega simbólica de un cuadro que enmarca el escudo de armas del año 1700 al presidente municipal encabezado por Gustavo Martínez Díaz y Erendina Díaz Pacheco. Pueblo de San Pedro de Ciudad y Aguaca hago entrega de un sello del pueblo de 1872 un recuerdo que nos queda de los ancestrales. Le hago con todo respeto y honores al presidente municipal de esta población. Aquí lo tiene el señor. Gracias. Gracias.